Dime el plan Vamos a coger la piedrilla La vamos a tirar en las matas Y los que están haciendo los mamás Los van a subir la escalera Espérate, espérate Es increíble, ¿sabes? Es increíble La sensación que está creando el dolor Me siento que ya Venis, venis Call her Call your dog No, she's right here Call her, ve lo que ella hace No, 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 no Ay, que eso Un oso mami aquí está aquí ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no.